¡Aleluya! 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 ¡Oh, sí, Jesús! Hazte conmigo y de este año los me hace feliz otras veces gustar mi noctur fue tan difícil El himno también, que ya no ha sentido a otro amor Y yo solo no puedo garantizar nada más Ya no recuerdo, por su función caminaba con los ojos Una sonrisa, se dibujaba en su rostro a vosotros Puede ser mi amor, como lo hiciste la primera vez Cuando me doy, yo te saqué Como ahí, yo te saqué Cuál cante de ti, al que yo no quiero ser hecho de ti Ya un recuerdo, el tan hecho de ti Cuál cante de este mundo así Cuál cante de este mundo así Cuál cante de este mundo así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!